Dos pandas gigantes llegaron al zoológico en Doha, Qatar, luego de que China los obsequió. Duraya, de tres años, y Suhail, de cuatro años, fueron recibidos en el Parque Alcor como parte de los buenos deseos de China para la fiesta del fútbol de Qatar. De esta forma, Qatar se convirtió en el primer país de Oriente Medio y el vigésimo en todo el mundo en tener pandas gigantes. China ha enviado a estos animales como señal de buena voluntad desde la década de 1950 como parte de lo que se llama diplomacia panda. Los ejemplares ahora serán cuidados por un equipo de expertos en medicina para pandas gigantes en el zoológico de Alhur, ubicado al norte del país. De acuerdo con la Administración de Parques Públicos de Qatar, se construyó una instalación especial para que los pandas resistan las altas temperaturas del Golfo Pérsico, que cumple con los estándares internacionales y cuenta con un jardín de 120 mil metros cúbicos con una zona de exhibición.